Madre mía, señora, es usted una falsa, apestosa, interesada, cara a pie, chaval, o sea, ¿qué es esto? Hey, que es el debo que está, el debovlogs, y hoy estamos aquí en Adobe, y chicos, tenemos un vídeo muy divertido, porque es uno de esos vídeos que me gusta a mí, porque me encanta disfrazarme de bebés feos, y hoy vamos a ponernos de un bebé muy, muy feo, a ver si nos adopta alguien, para ver en plan qué clase de padre nos adopta y esas cosas, o si no me quieren adoptar, porque si no me quieren adoptar porque soy muy feo, pues me voy a enfadar un poco, y chicos, chicos, antes que nada, uy, no, espérate, pido un té, ay, me siento, me siento, me pongo el té y esas cosas, y os cuento que podéis pasar por nuestros canales de Twitch, que estarán en pantalla ahora mismo, lo vais a pasar súper, súper bien por ahí, ¿vale? Hacemos un montón de horas al día ahí en Twitch, así que, podríais pasar por ahí, y dejar ahí vuestra, vuestra, vuestra view, y esas cosas, y la cuenta es gratis, y esas cosas, y podéis hablar, y está muy guay, y es muy divertido, y todo muy increíble, y dicho esto, vamos a empezar a ponernos aquí la ropa increíble, y chicos, también tengo que decir otra cosa, y es que podéis usar el código de estrellas en Italia, y vuestra compra de Robux, que os ha ayudado un montón, un montón, un montón, y dicho esto, a ver, ¿qué podemos hacer con esto? A ver, a ver, a ver, a ver, ¿qué tenemos, qué tenemos, qué tenemos? Nada, 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 un pelo, un pelo, feo, 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 el pelo más feo que haya, el pelo más feo que haya, a ver, tenemos que encontrar un pelo muy chungo, que digas, madre mía, este pelo, ostras, ostras, chaval, ¿qué es este pelo? ¿qué es este pelo? Es increíble, es increíblemente feo, vale, 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 tenemos este pelo ya, ahora tenemos que encontrar un pantalón, ¿qué pantalón? El más feo que encontremos, por ejemplo, por ejemplo, a ver, un pantalón así feo, uy, es que el de los chetos, el de los chetos está feo, ese pantalón, eh, la verdad, a ver, a ver, necesitamos otro pantalón, un pantalón feo, feo, ostras, una carta del uno, una carta, podríamos ser una carta del uno bien fea, eh, sí, sí, tenemos que ser una carta del uno, tenemos que ser una carta del uno, hay que ponerse también una cara, ¿qué cara nos podemos poner? Ostras, obviamente, obviamente nos vamos a poner esta cara que es la más horrenda que hay en toda Dobby, y nos vamos a poner una cabeza, ostras, ¿qué es esta cabeza? ¡Qué feo, tío! Vale, 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 no os preocupéis, vamos a encontrar la cabeza perfecta, la cabeza que digas, madre mía, qué feo que es este, oh my god, ¿qué es esto? ¡Es horrendo! ¡Es horrendo! ¿Y esta? ¡No, no, 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 esta es peor, esta es peor! ¿Cómo puede ser peor? Oh my god, vale, no os preocupéis, porque todavía puede empeorar más, a ver, nos podemos poner, ok, madre mía, soy un bicho, soy un bicho, Ostras, espérate, algo más, algo más, tenemos que ponerle algo que digas, vale, ya está, esto es el top, el top, 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 Oh my god, no, 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 oh my god, ¿qué es eso, tío? Oh no, 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 vale, 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 oh my god, Tío, esto queda todo muy raro, todo esto queda muy extraño, y si pongo esto, lo fastidio, oh my god, no, 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 eso da pesadilla, no es en plan que sea feo, es que doy miedo, vale, vale, hay que poner algo que digas, vale, ha quedado feo, feo, Uy, esta gente, creo que están aquí, en plan, invadiendo mi casa, oh my god, ok, ok, hola, buenas tardes, ¿Puedo ayudarlas con algo? Esta gente, tío, jajaja, wow, esta gente que está colada mi casa, ok, gente, gente random del mundo, buenas tardes, vale, nos vamos a poner esto, vamos a ser el bebé sandía, ¿qué os parece? Vale, nos vamos a poner así, Y nos piramos de aquí Y esta gente, tío Hola, buenas tardes, hasta luego Nos piramos de aquí Y esta gente, tío, ok, nos vamos, nos vamos Nos vemos, hasta luego, hasta luego Madre mía, tío Se cuelan en mi casa aquí, como si no pasara nada Ok, bueno, hasta luego, gente rara Vale, vale, vamos a buscar Que nos adopte alguien en este servidor A ver, bueno, ya sabéis, si no encuentro a nadie Pues cambiaremos de server y ya está, ¿vale? Así que miraremos si hay alguien en la zona Esta en plan de adoptar bebés Que he visto, ayer había bastante gente En la zona de adoptar bebés Y no sé si es porque estaba en plan, no sé Porque estaba todo el mundo junto Como las cosas chinas y no se podían Comprar nada, entonces se iban a jugar Normal al juego, o qué está pasando Pero veis que ya casi no hay gente en la zona Esta china, es un poco raro, es un poco raro No sé dónde está la gente, pero tiene un unicornio Del mal, ok, ok, hola Ay, tío, me ha pisado, ok, ok Hola, buenas, buenas Mira que hay una persona también, ok, pues nos vamos a Meter aquí dentro a ver si encontramos algo Interesante A ver No parece que haya nadie, tío Ah, sí, cállale, sí, cállale Soy un bebé Adopto babies Soy dianita Ok, ok, dianita Adóptame, adóptame ¿Me va a adoptar? ¿Qué es esto? Oh my god, no, no me va a adoptar Soy demasiado feo Y se asusta, tío Oh my god Hola, mamá Hola, mamá ¿Qué tal? ¿Qué tal, mamá? Soy un bebé Soy un bebé muy guapo Mira qué guapo que soy, mamá Ok Soy feo, feo ¿Se puede saber qué te pasa en la cara? Tengo Tengo una enfermedad Una enfermedad Tengo una enfermedad Soy demasiado guapo La de ser más feo que un pie ¿Pero qué dice? ¿Pero qué? Oh my god ¿Pero qué dice usted, señora? O sea, vamos a ver Si soy guapísimo ¿Guapo? Claro Claro Soy guapo ¿Pero te has visto? Claro, yo me he visto Yo me he visto Si soy guapísimo Eres guapísimo Es guapísimo Quiere decir esta señora Guapísimo Me cago en la leche, señora Pues no Pues no No me digas eso No me digas eso Que yo soy guapo Yo soy guapo ¿Qué haces aquí? Busco Busco papas Busco papas Busco papas Y estoy 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 muy triste Aunque tenga una cara así Una de sonrisa Estoy muy triste, señora Madre mía Es que ser tan guapo Cansa ¿Sabes? O sea, deberías estar en una alcantarilla Con los Con los de tu especie Pedazo de rata ¿What? O sea, a estas señoras Han pasado tres pueblos ¿Qué leches? O sea, a ver ¿Por qué? Porque me ha llamado pedazo de rata Ok, señora Fuera de aquí Que si viene otro niño Me lo espantas feo Oh my god Oh my god Ha cedido Ha cedido Mis sentimientos Me voy Me piro en señora Pero no me piro Normal No, no, no No, me piro en My name is Jeff Es mi mascota Madre mía Me voy Vale Hasta luego My name is Jeff Madre mía Mira, mira Ya me estás siguiendo Tío Venga Hasta luego Pringada Que nos vemos Me da igual Que seas así Yo No sé qué Te quiero Tú me quieres Claro que sí Claro que sí ¿No quieres a Jeff? ¿Seguro que no quieres a Jeff? Madre mía Quiero adoptarte Ah Qué mal Qué pena Qué pena Ya me iba Me iba A la alcantarilla Alcantra 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 Madre mía No sé ni qué escrito ahí Ok Jaja Era una broma Jajajaja 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 Qué gracia Jajajaja Madre mía Señora Es usted una falsa Apestosa Interesada Car a pie Chaval O sea ¿Qué es esto? Madre mía Es que soy muy vacilona Jajajajaja Señora Váyase usted A la cacota Porque es que yo Mira Es que yo soy muy feliz Aquí con mi Con mi Jeff Bueno Ah Ah No sé No sé Pero 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 es que me has insultado Te adopto bonito Pero Me has Insultado Jajajaja Me has insultado Hombre Yo estaba aquí Siendo guapo Y vienes tú Y me dice que soy feo Tío O sea de verdad Jajajajajaja Pero que era una broma Me encanta leer a la gente Tío Es lo mejor Madre mía Bueno A ver Pues no sé Bueno Venga Bueno Vale Esta señora Solo quiere Mi león Que lo sepáis O sea Váyatela Tío La señora Está apestosa Sí Creo que no me puede invitar a la familia Ahí está Yo creo que la vamos a invitar nosotros Porque creo que no puede Ahí estamos Ahí invitar a la familia Bueno Jeff Vámonos de aquí ¡Eh, eh, 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 qué pasa aquí Se ha mirado Se ha ido, tío Sin la mascota Bueno, no pasa nada No pasa nada No pasa nada Porque usted no se lleva mi mascota Señora apestosa Hijo ¡Eh! Se lleva mi mascota, tío Vale, vale Me lleva, me lleva Me lleva, me lleva Me está llevando Ok Al menos me lleva A mí también Yo qué sé Yo pensaba que solo se quería llevar a mi mascota La señora apestosa esta A ver, a ver ¿Dónde me está llevando? ¿Dónde me lleva? Hola ¿Viene a fardar o algo? En plan de la mascota aquí ¿O qué está pasando? ¿En plan de que la tiene? ¿Por qué ha venido aquí? ¿Por qué ha venido aquí? Señora Señora ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo usted? ¿Qué está haciendo usted, señora? ¿Qué tiene usted un poco así, eh? Qué chula la mascota, eh, hijo Sí, sí Está muy chula ¿No será que quieres que te compre una, no? ¡Ja, ja, ja! Vaya, vaya Señora No sé yo, eh Esto me huele un poco A culo de moro Esta señora ¡Madre mía! Que está fardando Mira cómo le pasa por delante a esa, eh Para enseñarle la mascota Mira, mira, mira Mira cómo viene la otra Que me ha dejado en el parque ahora O sea, vamos a ver No tengo ganas No tengo ganas De jugar No tengo ganas de jugar, mamá Mira, mira, mira Cómo le he enseñado a la otra la mascota En plan, sí Yo también la tengo ¿Qué dice? ¿Qué ha dicho? Haz tú cosas en el parque ¿A dónde va, tío? Mamá, mamá ¿A dónde va, mamá? ¿A dónde va, mamá? ¿A dónde va, mamá? ¿A dónde va? Ey, ey ¿A dónde va? ¿Qué está pasando? ¿Qué está ocurriendo aquí? Oh my God ¿Qué dice esta señora? Ok, venga, hasta luego Se ha pirado Madre mía, vete de aquí Que estoy hablando de una cosa seria Ah, vale Me piro Que no te preocupes Que me voy Que me voy Que me voy Que me voy En mi mascota Mi mascota me voy Oh my God Ey, ey, ey ¿A dónde va? ¿A dónde va? Ahí está Nos vamos Eh, que me voy Le mando Sin querer intercambio No te voy a dar nada Quita, quita Me piro En mi mascota Ahora qué Ahora qué ¿Cómo me vas a sacar De aquí arriba, eh? De gracia Madre mía Que señora más apestosa Hijo, baja Que no, tío Que no Que es usted Que vamos de compres Ah, que me va a comprar cosas Venga, va Cómprame cosas Cómprame cosas Eh, eh, tío Que se pira Cómprame cosas, mamá Venga, hombre Cómprame cosas Cómprame Algunas cosas, mamá Venga, venga Por favor Por favor Mira, creo que no me va a comprar nada, eh Creo que esta señora No me quiere comprar Una caca, tío O sea, esto me huele muy mal Esto me huele muy mal Esto me huele A que las compras aquí Las voy a hacer yo Porque si no Aquí no me compran nada Hmm, hmm, hmm ¿Qué está pasando? ¿A dónde estamos yendo? Señora Señora ¿A dónde vamos? ¿A dónde estamos yendo, señora? Venga Por favor Por favor Oh my God Oh my God ¿A dónde vamos, tío? Uuuu Uuuu ¿Qué quieres? Uuuu Hijo Hmm Hmm Aquí algo me huele mal, eh Aquí algo me huele A mí extraño, eh Mamá Esto me huele raro ¿Te puedes comprar una mascota de estas Y verás el león guardial? Que es mi dream pet ¿Cómo? Es el dream pet de tu madre Ja, 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 ja Yo estoy flipando, eh Yo estoy flipando con esta señora ¿Me lo das? ¿Sí? ¿No? Que te he adoptado Bueno Bueno ¿Qué eres? ¿Qué eres? Una interesada Me voy Lo sabía Lo sabía, lo sabía Todo este tiempo Lo he sabido No soy una sandía Soy de rank Todo este tiempo Yes It was me It was me Madre mía Bueno Nos piramos volando de aquí No, yo te acepté Como eras Deberías hacerme feliz Madre mía Con el guardián león Claro que sí Claro que sí Claro que sí Usted está flipando señora Está flipando Oye que no me puedo llevar a mi A mi bicho tío Vente para acá Vente para acá Vente para acá Ahí está No Para de bajarse Señora Deja mi mascota ya No para de cogerlo Quiere venir conmigo Sí hombre Pero tú que te has flipado Tú lo estás cogiendo Asquerosa Madre mía Que se ha pirado Con el bicho este Oh my god Vale En fin En fin mamá Que no flipes Vale Que no flipes Porque eres una interesada Y te vas a la cacota Más grande del juego Vale O sea Hasta luego señora Es usted una interesada Madre mía Lo sabía Lo sabía Lo sabía Lo sabía Lo sabía tío Devuélvemelo Sí hombre Venga Venga Adiós Estafadora Bueno no es una estafadora Adiós Interesada Oh my god Ha sido invitado a la familia Sí hombre Venga hasta luego Adiós 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 No porfa Sí hombre Venga quita Me ha llamado rata Me vaya a vivir a las alcantarillas Que soy una rata Y luego Ay me loqué Toma Para ti Para ti Un peo Para ti Asquerosa Madre mía Vámonos de aquí Vámonos de aquí Que señora Más asquerosa Madre mía Bueno vamos a poner La palabra del día Yo creo que tiene que ser Algo relacionado Con este Bicharraco De persona Que nos está persiguiendo Todavía Madre mía Que señora Más asquerosa Y yo creo que la palabra Va a ser algo así Como Hmm Que puede ser Que puede ser Que puede ser Tiene que ser algo Con esta señora Vamos a pensar un segundo A ver La palabra va a ser Rata De alcantarilla Sé que no es una palabra Pero son varias Y no pasa nada Lo podéis poner Porque esta señora Es la rata de alcantarilla Del vídeo de hoy No soy yo Es ella De Rack Hombre Que tal Buenas tardes Como estás Bueno en fin Vamos a dejar el vídeo Por aquí Así que Pues bueno Chicos Os estáis obligando Vuestro like Y no olvidéis que Puedes suscribiros Y también Puedes pasar por el canal Del link que está en la descripción Y está en la pantalla Ahora mismo Y nos vemos En el siguiente vídeo Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!